El árbitro Jimmy Álvarez salió de la cancha porque no sé si se quedó sin pilas, hay que revisar las pilas de los dispositivos comunicacionales. Ahora sí le cambiaron las baterías y permite el árbitro Jimmy Álvarez que haga efectivo el saque del área chica. El guardameta, Thiago Cardoso, sacó resante. Bajo el toque en dirección de Pedro Milán. Recibió Pedro Milán, lo sale a marcar. El player Fagundes va de Milán para Sebastián Rodríguez. Se juntó con la joya Hernández para Sebastián Rodríguez. Abrió para la Quintana. ¡Al que va definiendo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Ignacio La Quintana. Allí recibió la pelota al Pontero. Salió a chicar espacio a Roger. Y más que un sombrerito le hizo una galera. Definiendo a Peñarol conquistando los nueve minutos del primer tiempo del partido por Ignacio La Quintana. La apertura al score. Gana Peñarol. 1 a 0 subracional. Ignacio La Quintana, autor del tanto. Un golazo aquí en el Centenario. Gran pase, creo, de Cristóforo en profundidad para La Quintana. Salió mal Roger. A destiempo. Y La Quintana le tiró la pelota por arriba. Y fue dando piques leves hasta meterse en el arco. La velocidad de La Quintana otra vez en los clásicos de verano. Definió bien el 25. Los abastecedores del fútbol. Sebastián Rodríguez habilita La Quintana. Abel Hernández había anunciado. La Quintana picó. Llegó. Y una vaselina perfecta para abrir la cuenta en el estadio. Que es man es, que es man. Acoteado Cardoso. Despeja medias nacional por Héctorito Rodríguez. Se eleva el útil para el colo. Ramírez perdida la pelota. La reencuentra nacional por el propio Polenta. Chocó ante la marcación del futbolista Cristóforo. Sale como bólido. Punta izquierda Valentín Rodríguez. Pide la joya. Pide también Nacho. La Quintana va al centro. Por la Quintana. Entró. Gol. Gol. Gol de Peñarol. La Quintana. La Quintana autor del tanto. Una gran jugada. Aparece como puntero. Valentín Rodríguez levantando centro. Y otra vez la Quintana. Que le gana la espalda a Cándido. Que le gana la espalda a Polenta. Y que aparece con enfrentazos tremendo. Decretando Peñarol por Ignacio y la Quintana. El segundo tanto del equipo. Y el segundo de la cosecha. De este puntero que tiene Peñarol. Peñarol 2. Nacional 0. 12 minutos de juego del primer tiempo. Otra vez Ignacio y la Quintana con el tanto. La noche soñada de la Quintana. Que comienza a hacer todos los goles que le faltaban. Un centro espectacular. Le ganó la espalda a Cándido. Que se durmió en el cierre. Se anticipó la Quintana. Peñarol pega duro en el arranque del partido. Volvió la Quintana del verano. Apareció de nuevo para otro partido clásico. Que es centro de Valentín Rodríguez. Cómo tira la pelota. Se la pone en la cabeza. Y la Quintana saluda la bandera para marcar el segundo obrinegro. Que es man es, que es man. Info Futura. Hay tiro libre que se apresta para disponer Nacional. Ubica la pelota Diego Polenta. Será él quien ejecute este tiro libre. Buscando el centro. Yo pide Noguera en área ajena. La va a pedir también Emanuel Gigliotti. Ubicando allí su posición en el punto del penal. Se ubica también Daniel Bucanegra. Se ubica más en silencio el colo Juan Ignacio Ramírez. Que toma las marcas de él precisamente Hernán Menose. Finalmente se fue Polenta a buscar el cabezazo. Y es Franco Fagundes. El ejecutante de este tiro libre. Van 15 minutos de juego del primer tiempo. Con doblete de la Quintana a los 9. Y a los 12 respectivamente gana Peñarol por 2 a 0. Al ataque Nacional con esta pelota quieta. Tiro libre. Franco Fagundes se prepara para ejecutar. Ordena allí la barrera. El señor Jimmy Álvarez acomodando dónde tiene que ir. Esta barrera integrada por dos hombres. Atención. Busca Noguera. El cabezazo se suma también Gastón Pereiro. Tiro libre que tomará Nacional por intermedio Franco Fagundes. Atención. Quiere descontar el tricolor. A ver cómo sucede con esta pelota quieta. El remate de Fagundes. Centro cerrado. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Gigliotti. Gigliotti. Aparece el argentino en área ajena. Cabezazo el atacante tricolor para descontar. Centro yo. Desde la punta izquierda elaborado por Fagundes. Y saltó Gigliotti conectando de cabeza. Descuenta Nacional en los 16 minutos. ¡Qué lindo partido clásico! Gana Peñarol por 2 a 1. Descontó Gigliotti para Nacional. En la selva del área ganó el Pumas Gigliotti. Que cabeceó y anticipó a 5 jugadores de Peñarol en una pelota quieta. Descuenta Nacional. Partidazo en 15 minutos. En 15 minutos un clásico y 3 goles. Le ganó a toda la defensa Gigliotti. Lo madrugó. Se quedó la defensa urinegra. Las cosas. 1 a 2. ¡Qué es man es, qué es man! In for White. Corner que va a tomar Nacional. Momento tricolor en el partido. 35 minutos. Allí va a venir el córner. Franco Fagundes en la ejecución. América y Colombia. Pide Gigliotti. Pide Polenta. Pide Ramírez. Pide Noguera. Se suma Buconegra. Aquí hay córner. Vino el centro de Fagundes. ¡Cerrado! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Fagundes. Fagundes tiró el córner. Se fue cerrando tanto. Que allí el cabezazo atrás. Por intermedio del zaguero central. Menose. Cuela la pelota en propia meta. Un centro cerradísimo. El futbolista Franco Fagundes la quiso sacar. Menose. Dio en el travesaño y aterrizó en plan de las mallas. Menose. Gol en contra. Empata Nacional. Dos a dos. El centro de Fagundes. Y el gol en contra de Menose. Treinta y seis minutos. Dos a dos. Empato Nacional. Se molestaron entre el arquero y Menose. Uno fue por la pelota. Y el otro también. Pero uno para adelante y el otro para atrás. Le pegó a Menose. Dio en el travesaño. De tiro de esquina. Empata Nacional. En el juego aéreo. Empareja el partido. Parece ser el arma letal. La pelota quieta para Nacional. Ganó allí en el tiro de esquina de Fagundes. Gol en contra. Las cosas. Como al principio. Pero con goles. En el arco de la tribuna. Se van a disponer los penales. Y va a arrancar disparando Peñarol. Hernán Menose. El primer penal a Uri Negro. Creigate, Curuguay. Mil trescientos metros cuadrados de repuestos. Para tu camión, Fotón. Jogo, Jackie Donfeng. Para que tu camión no pare. Creigate, Curuguay. Bueno, va a disponer el primer penal a ejecutarlo Peñarol. Con quien va a rematar que es Hernán Menose. Reitero. Contra el arco que mira hacia la tribuna. Hasta donde está el grueso. La parcialidad de Peñarol. Allí está Hernán Menose. Primer penal a favor del Carbonero en esta serie de primeros cinco penales. Y si el empate persiste, tendremos yendo uno a uno. Para seguir con las definiciones. Sergio Rollet. Arquero atajador de penales. Ahora intentará tapar este primer penal cuando va a rematar Hernán Menose. Acomoda la pelota al zaguero central. Va a venir el primer penal en esta definición. Repito, en el arco de la tribuna Astram. Ya le indica Jimmy Álvarez. El golkeeper Rollet que no se adelante. Va a venir el penal. Hernán Menose toma distancia hasta la medialuna exterior al área. Va a venir el remate. Hernán Menose. Piederecho. Atención. Agazapado Sergio Rollet que transita por la goal line. Abre los brazos. Atención. Primer penal de la definición. Peñarol va a rematar su primer tiro. Ahí está Hernán Menose. Autoriza Jimmy Álvarez. Entra lentamente Hernán Menose. Va tirando. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Menose. Arquero para un lado. Perota para el otro. Tirado uno por Peñarol. Y adentro Richard Arce. Bien rematado por Menose. Arriba. Inatajable para Rollet. Que no te falte el aire. Futura tiene toda una línea de ventilación y aire acondicionado. Sin verter, ecológicos y con wifi. Prepárate para este verano con Futura. Allí está el primer penal de Nacionales que se prepara para disparar. Es el argentino Manuel Gigliotti. Este verano tu plan perfecto es llevar la TV contigo. Contratar Flow en todo Uruguay. Desde 499 pesos por mes. Vamos a ver a Thiago Cardoso. Que lo recuerdo en la Copa Uruguay. Atajando penales importantes. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla el golkeeper y capitán de Peñarol. Thiago Cardoso. Allí está primero Nacional para disparar. El jugador, el futbolista Gigliotti. Va a venir el penal de Gigliotti. Allí toma carrera hasta casi el área grande. Va a venir este tiro penal para el futbolista tricolor Gigliotti. Uno tirado por Peñarol y adentro convirtió a Menose. Momento del tiro del jugador Gigliotti. Entró, va tirando de derecha. Gol de Nacional Gigliotti. Un remate cañonazo bárbaro. Por intermedio Gigliotti está en 1-1 Faría. Bueno, bailoteó, bailoteó, bailoteó Thiago Cardoso. Pero cuando tuvo que tirar las manos para atajarla, no reaccionó Gigliotti. Le pegó un bombazo. Correcto, me ayudan abajo. Por favor, vende López Tuana. Tapicero que camina, no camine más. El Pampani, el Cuero Cuero, los mejores cueros de tapicería. Están en centro tapicero, Cerrato y 8 de octubre. Mancilla. Gracias, mi querido Gonzalo Gabriel. Hay penal para Peñarol. Segundo tiro. Brian Mancilla. Con pie izquierdo. Decían cuando se jugaba el fútbol de Campito que los zurdos no erraban. A ver qué sucede. Va a tirar con pie izquierdo Mancilla. Entró Mancilla. Gol de Peñarol. Mancilla. Dos tirados, dos adentro. El primero menos, el segundo Mancilla. Gol de Peñarol. Arce. Bien rematado. Acordate la definición por penales. El Peñarol hizo 8 de 9 tiros. Le pegan bien. Correcto. Se prepara Pereiro. Segundo penal nacional. En rutas 1, 5 y 30. Líder en transporte de encomiendas. Turicargo. Rápido, seguro y puntual. Lo envía hoy. Lo reciben mañana. Atención con pie izquierdo. Allí está Gastón Pereiro. Reitero lo que dije recién con Mancilla. Decían antes que los zurdos no erraban. Y vamos a ver Pereiro. Cómo llega en cuanto a su puntería. Con pie izquierdo Gastón Pereiro. Una carrera que tiene en torno los cuatro pasos. Agazapado Tiago Cardoso. Va a tirar Pereiro. Entra. Izquierda. ¡Pereiro! ¡Cardoso! ¡Tiago Cardoso! Voló contra su punta izquierda. Tapándole el penal a Pereiro. Dos tirados por Nacional. Uno adentro. Dos tirados por Peñarol. Los dos adentro. Gana Peñarol por dos. A uno Pereiro. Tiró y tapó Cardoso. Cuando levantó los ojitos Pereiro miró a donde lo iba a patear. Y se dio cuenta Tiago Cardoso que se lo cambiaba de palo. Lo remató cruzado. Le adivinó el arquero. Atajada de Cardoso. Tercer penal de Peñarol. Sebastián Rodríguez es el que va a tirar. Hacer tiempo. Adelantarse en la barrera. Pedir tarjeta por todo. Pensar macro y no estés en la chiquita. Macro mercado. Cuanto más compras, menos pagás. Con pie derecho va a tirar el cabecita. Sebastián Rodríguez. Brazos en jarra. Espera la autorización de Jimmy Álvarez. Salta a la goal line. Roger. Entra Sebastián Rodríguez. De derecha. El de Peñarol. Sebastián Rodríguez. Tres de tres. Está ganando Peñarol por tres a uno. El tercero. Anotado por Sebastián Rodríguez. Arce. Bien rematado. Roger amaga. Mueve los brazos. Pero no invoca al lugar a donde le remata. Y Roger es el que va a tirar el tercer penal de Nacional. Crégateco Uruguay. 1.300 metros cuadrados. Repuestos para tu camión. Fotón. Jogo. Y aquí Donfeng. Para que tu camión no pare. Crégateco Uruguay. Duelo de arqueros. Quienes se dieron la mano como capitanes dos veces. Primero para el sorteo del arco de los penales. Y antes para arrancar el partido. Roger. Arquero que va a tirar. Es el tercer penal para Nacional. Pie derecho. Roger corta carrera. Anto el golkeeper. Tiro violento. Gol. Gol. De Nacional Roger. Dos. Convertido de tres. Tirado por el tricolor. Anotó Sergio Rojet. De Nacional Faría. Bien ejecutado. Fuerte al medio. No puede errar Peñarol. Comienza a achicarse el margen de error. Duelo importante. Momento definitivo. Omenchenko va a tirar el cuarto penal de Peñarol. Fideos, Adria. Los 365 días del año. La misma calidad de Fideos, Adria. La energía que tu cuerpo necesita. Pero va a tirar este penal. Omenchenko. Allí está. Ubicando la pelota. Frente a los ojos del chino Rojet. Que recibe el aliento del público tricolor. Ubicado en la tribuna colombia. Omenchenko. Pierna izquierda. Toma carrera. Cásica. Hasta el límite del área grande. Va a entrar Omenchenko. De Peñarol. Omenchenko. Cuatro de cuatro. Pondería perfecta. Carbonera. Se impone Peñarol por cuatro a dos. Hasta el momento. Los penales sobre Nacional Arce. ¿Qué categoría tiene Omenchenko? El juvenil. Que juega en la mitad de la cancha. La definición. Calma y gol. ¿Querés hacer un gol de media cancha? Con tu Pascar. Pagar la anualidad de la patente. Hasta en seis cuotas. Acceder al 20% de descuento de su Cive. Un verdadero golazo de Pascar. Obligado. Obligado a convertir a Alfonso Treza. Es el cuarto penal. Atención. Obligado a convertir a Alfonso Treza. Va a venir este penal para Nacional. Que significa el cuarto tiro. En esta definición de la primera serie de cinco. Por ahora cuatro. Tiró Peñarol y los cuatro adentro. Por ahora Nacional tiró tres. Y embocó dos. Treza. Pie derecho. Agazapado Teo Cardoso. Va a entrar a rematar Alfonso Treza. Autoriza Jimmy Álvarez. Lo mira Treza. Mira la pelota. Mira el arquero. Entra Alfonso Treza. ¡Derecha! El de Nacional Treza. Cuatro tirados. Treza adentro. Nacional que convirtió por Treza Farida. Con vaso de Treza. Eligió un palo. Roget. Teo Cardoso. Treza lo platió al medio. Bueno. Ahora tiene sí o sí que convertir Peñarol. Ventancur. Cierra la serie de cinco en Peñarol. Con lluvia o con sol. En la playa o en el campo. En la casa o en la pesca. Lonas Carreteiro. Su mejor amigo. Busque lo mejor. Exija la marca. Lonas Carreteiro. Sí, señor. Eligió todo el treza. Después del penal. Fue a saludar a Teo Cardoso. Le dijo una palabrita por lo del otro día. Correcto. Muy bien. Allí es el quinto penal. Va a tirar. Va a tirar Rubén Ventancur. Lo conversó poniéndole un poco nervioso. Sergio Roget. A este futboler que se convierte. Le da el triunfo en los penales a Peñarol. Es el quinto penal. Allí va a tirar Ventancur. Ventancur. Se prepara de derecha. Autoriza Jimmy Álvarez. Entra caminando Ventancur. Tiró. Palo y afuera. Palo y afuera. 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 El tiro de Rubén Ventancur dio en el caño y salió. Y ahora obligado a anotar Nacional por Franco Fagundes para seguir igualando la serie de los penales. Arce. Reventó el caño. Le pegó al caño izquierdo. Allí Nacional revive. Tenés auto, Wesley. Tiene el neumático para vos. En neumáticos Wesley. Que es para vos. Es para todos. Pedilos en todas las gomerías del país. Hay penal. Quinto penal para Nacional. Obligado. Franco Fagundes a convertir para que siga esta serie. De lo contrario. Si lo erra o se ataja Tiao Cardoso. Quien se queda con la definición es Peñarol. Atención con Franco Fagundes. Pie derecho para el 10 tricolor. Agazapado. El golkeeper Tiao Cardoso. Atención. Fagundes va a tirar el quinto penal para Nacional. Si convierte siguen rematando los dos equipos. Atención. Allí. Franco Fagundes. Autoriza Álvarez. Entró Franco Fagundes. Palo y afuera. Ganó Peñarol. Palo y afuera. Ganó Peñarol. Dejó temblando el horizontal Fagundes. Malogra su chance. Y gana Peñarol. A través de los penales. Este primer partido clásico. 20-23. Tiró cinco penales. Peñarol convirtió en cuatro. Tiró cinco penales. Nacional convirtió en tres. Peñarol se queda en la definición por penales. Con el primer clásico. 20-23. Ernesto María. Bueno. Los palos fueron definitivos. Pero todo el mundo va a abrazar a Tiago Cardoso. En un momento muy importante de su vida. Donde tal vez muy pocas cosas pueden llenar el alma. Y llenar ese vacío que le quedó en la vida. Pero esto por lo menos es un empujoncito para que vuelva a remar. Yo creo que más allá de la definición por penales es una alegría para Tiago Cardoso. Que como ser humano uno de repente lo ve feliz en este momento después de haber pasado un momento muy duro. La definición por penales es una cosa. El partido es otro. Lo erró en la última Fagundes. Varias cosas sucedieron en el partido. En primer lugar los fantasmas del arbitraje. Y esos que tiran bombas de afuera calladitos en la boca nada que decir. Buen arbitraje de Jimmy Álvarez. Que además de ser el presidente del gremio es árbitro y también es un ser humano. A que no hay que tirarle bombas políticas. Porque también es un profesional del arbitraje. Eso para empezar. En segundo lugar un clásico con muchas variantes. Con jugadas importantes en un primer tiempo donde jugaron los titulares. Y hubo momentos para Peñarol y momentos para Nacional. Dos a dos en el partido Peñarol gana por penales. Correcto. Bueno, estoy viendo público allí en la zona del Talud. Estoy viendo público en la zona del Talud. ¿Cómo fueron hasta ahí? Realmente, ¿eh? Están ingresando mientras vemos que se ubican nuevamente allí en la zona del Talud. En donde hay aficionados en una zona que no está habilitada para estar. Allí Peñarol se quedó con la definición por penales después del dos a dos. Cuatro a tres derrotó Nacional. Y el aliento ensordecedor del público, Carbonero. Con el cantar de Tiago Tiago. En virtud de lo que recién mencionaba Ernesto Faría. Quiero conocer el concepto también de Richard Arce. Te escucho, por favor. Bueno, un resultado a lo largo de los 90 minutos que deja tranquilo a los dos entrenadores. Tranquilos por el resultado. No por el funcionamiento. Que hay muchas cosas para corregir. El primer clásico del verano. El primer clásico del año. En los penales la definición. Peñarol es efectivo a la hora de definir los penales como pasó el otro día a pesar de perder. Y después gana con la tajada de Tiago Cardoso. Quizás la confianza. Quizás el envión anímico para un Tiago Cardoso que sufrió la pérdida de su hermano en los días anteriores. Pero que hoy en la cancha quiso jugar. Ganó Peñarol por penales. Calma. Y a seguir trabajando los entrenadores. Correcto. Vamos a presentar el jumbo del partido, por favor. Vamos a presentar el jumbo del partido, por favor. Gracias.